Marlene Favela y George Sealy tenían un matrimonio perfecto. Ellos llevaban dos años y medio de casados. Tuvieron una preciosísima hija, a la cual llamaron Bella. Pero de repente Marlene nos sorprendió diciendo que ella y George se separaron. La actriz confirmó la ruptura, pero nunca nos dijo a detalle cuál había sido o cuáles habían sido los motivos de este rompimiento. Pero es en este momento que ya se conoce una de las probables razones por las cuales Marlene quiso terminar con George. Una razón que definitivamente no te puedes perder. En este video te platicaremos de toda la información. Y sin más que decir, comencemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Antes de que te suelte este chisme que no te la vas a acabar y te vas a sorprender demasiado, tenemos que recordar un poco la historia de Marlene y George. Ellos se casaron en diciembre del 2017 en una boda de ensueño de cuento de hadas. La protagonista de diferentes telenovelas estaba completamente enamorada de George. Y no le importaba para nada que este empresario no hablara español. Ellos se comunicaban en inglés. Cuando Marlene presentaba a los medios de comunicación a este australiano, ella reveló que George era divorciado. Y tenía dos hijos de nombre Gabriel y Remy. Mientras George estaba casado con Marlene, a través de su cuenta de Instagram, sí publicaba varias fotos de sus hijos, afirmando que los extrañaba mucho. Marlene, al igual que muchas mujeres, tuvo dificultades para quedar embarazada. Pero a sus 42 años lo logró. La actriz y Sealy se mostraban muy, muy felices por el nacimiento de su primogénita. Lamentablemente el matrimonio se vino abajo cinco meses después del nacimiento de Bella, cuando George Sealy viajó a Sidney para ver a sus otros hijos. De repente, un amigo de Marlene, quien de hecho fue quien le presentó a George Sealy en un principio, le confesó que el empresario en realidad seguía casado con su primera esposa. Esto está de no creerse. George Sealy es de ascendencia libanesa y es de conocimiento común que las leyes de su fe le permiten a los hombres árabes tener más de una esposa a la vez. Sin embargo, sólo el primer matrimonio es el que cuenta ante la ley. Ese primer matrimonio es el único que es válido. Lo que quiere decir que el matrimonio con Marlene Favela es nulo. Ya después de tantas situaciones como Cereza del Pastel, te cuento que George Sealy le ocultó a Marlene Favela que tenía otro hijo. Un tercer pequeño estaba ahí, escondido. El tercer hijo de George Sealy con su primera esposa es un niño que solamente le lleva un año y medio a Bella. Lo que quiere decir es que si hacemos cuentas, él nació poco tiempo después de que George se casara con Marlene Favela. Tras enterarse de todas estas situaciones, pa' pronto Marlene le marcó a George, durante la cual George Sealy le confesó que todo era cierto. La actriz le dijo que tenía que divorciarse de su primera esposa y venirse a México. Sin embargo, George Sealy no aceptó. Él dijo que se quedaría en Sydney y que lo suyo había terminado. Inmediatamente después de que el empresario le confirmó todo a Marlene, él en su cuenta de Instagram empezó a subir fotografías de este tercer hijo. Y si te lo estás preguntando, así es, George Sealy todavía ve a Bella a través de videollamadas, aunque es obvio que Marlene Favela no le habla mucho, ya que por supuesto y con justa razón sigue molesta por lo sucedido. Fuentes cercanas a la actriz afirman que ella ya anuló su matrimonio, pero que ella no lo quiere revelar al público en general, porque no quieren que la juzguen por haber sido demasiado ingenua. Obviamente Marlene Favela es un mujerón, está guapísima, divina, súper chula, y tiene demasiados pretendientes atrás de ella. Pero actualmente ella no se siente dispuesta a iniciar una nueva relación. Fuentes cercanas aseguran que ella le está dedicando todo su tiempo a su hija, al igual que a su nuevo negocio. Recordemos que hace poco ella lanzó una línea de muñecas inspiradas en Bella. Por otra parte tenemos a George Sealy, el cual está viviendo como si nunca se hubiera casado. Parece ser que él tiene varias mujeres con las que tiene relaciones paralelas. Su esposa oficial, quien es de ascendencia siria, está completamente dedicada a sus hijos, y no se opone a ninguna decisión del empresario. Aunque según se sabe que esta mujer, ni siquiera está enterada del matrimonio no válido con Marlene Favela y George Sealy. Hasta este momento Marlene Favela no ha mencionado absolutamente nada al respecto. Ella no ha confirmado ni negado esta información. Por lo que ahora a mí me interesa saber mucho tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que en algún momento Marlene Favela así nos cuente la verdad? ¿O será que ella está tan avergonzada de esto que jamás lo dirá? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.